Se escucha bien, se escucha bien la instrumental? La guacha está hablando un poco, pero se escucha bien Con lo que quiero, mami sabe que a tu gato lo descartamos Como si fuera una cajita de escucho con el vagio Trágico, más mágico, me traje con para darle más clásico La guacha en modo básico, la abogación del látigo Lo practico, le digo que la ponga en cuatro cara, que mi ficha es mágico Hey, el clásico la digo, le digo que pago mami que no quiere conmigo Sabe que no puede hacer con abuso, que grande mami que quiere conmigo Pero no me toca más nada, sabe que ando con el cuervo Toda la guacha se juega siempre de mi ciervo Tú crees que le pude para estrella, pero es una cosa de ella Pero después de eso se siente una desvella Ando con la mente ese, ¿qué quiere ese? Acá ese la doña parece, andamos en el cante Pa' la guachota cante, escuchando estaba gratis Toda la guacha gratis, cree que en la shop es arriba Dejo jamás a ti, hubo más el gratis, yo jamás se va a hacer gratis Ando con el cuervo, de lo que ya ni me acuerdo Se vuelve loca, se aceleró, pero Pasan los cambios con la cola, esto se puso feo Se armó un viajero pa' mopeter el caquero Dice que esta careta no le creo Y digo, uh, ah Arma los tragos pa' romperse la pera, ea Y digo, uh, ah La amiga viene para casa, dice que está soltera Hasta que los vecinos se levanten Traje una guacha que se suba los parlantes Hasta que los vecinos se levanten Me traje un par de chanchas, tengo los parlantes Subí el volumen, que te explote el hello Que te explote el hello, que te explote el hello Subí el volumen, que te explote el hello, que te explote el hello Al toque, al toque, Roque, al toque Al toque, al toque, Roque, al toque Al toque, Roque, al toque Al toque, al toque, Roque, al toque Hasta que los vecinos se levanten Me trajo un par de chanchas, tengo los parlantes Subí el volumen, que te explote el slow Que te explote el slow Que te explote el slow Subí el volumen, que te explote el slow Que te explote el slow Alto que, alto que, rock que, alto que Esta no le creo Y digo, uh, ah Arroba los tragos pa' romperse la pera, ea Y digo, uh, ah La amiga viene para casa, dice que está soltera Hasta que los vecinos se levanten Traje una guacha que se suba los parlantes Hasta que los vecinos se levanten Me trajo un par de chanchas, tengo los parlantes Subí el volumen, que te explote el slow Que te explote el slow Que te explote el slow Subí el volumen, que te explote el slow Que te explote el slow Alto que, alto que, alto que, alto que Baby, por lo que quiere salir a bellanquear Y que a la noche, yo le dé más Fuleteo, fuleteo Se pinta la culeo, la culeo Noche, más de fuleteo, fuleteo Y se pinta la culeo, la culeo Mami, yo no se que tiene Mami, yo no se que tiene Ese booty que me aloca Mami, yo no se que tiene Ese booty que me aloca Dale, ponte loca Que esta, donde se toca Con un reloj con un ratadero De la soda de loca Cuando el piso lo he hecho Camila lo pido, eso tenia Y pone mas perreo Y cuando yo la caso El, el locuro le doy Ram, pam, pam, pam Si tira de M, la mía la busco En el casero y tra, tra, tra Noche, yo le doy mas Culeteo, culeteo, culeteo Cacheteo, bello acro, protegeo Culeteo, si pinta la culo La culo, noche ma de culeteo Culeteo, culeteo Si pinta la culo, la culo Tengo una alcata en el party Me esta racuñando aparte Mi turno, yo ando contando Noche, yo le doy así Del grupo Disp thyro Dos Grupo Un parque Lagues Gracias.